Bueno, mate listo, a trabajar. Buenas a todos y a todas, mi nombre es Pablo Gugermetti, soy músico, pianista, saxofonista, productor musical y docente. En este video la temática que vamos a trabajar básicamente es qué es y cómo se lee el pentagrama. Por si no lo sabían, este video es la primera entrega de mi nuevo curso Lenguaje Musical para Principiantes, nivel 1, que también va a estar acompañado con material en PDF que voy a dejar acá abajo en los comentarios de este video y que cualquier cosa en los canales de difusión que tengo, tanto Instagram como Facebook, pueden escribirme y pueden contactarme para preguntarme más información acerca de este curso, para inscribirse, obviamente. Y bueno, básicamente les cuento un breve, así muy chiquito. Les cuento un poco de qué se trata, es un curso bimodal que, bueno, tiene fecha de comienzo, tiene fecha de final también. Así que esténse atentos porque ya el 22 de abril comenzamos con la primera clase sincrónica. Repito, es un curso bimodal, tiene clases sincrónicas y asincrónicas, con cronograma, con todo listo. Así que cualquier cosa, mensajito al DM y me oísan. Bueno, vamos de lleno directamente a la temática que nos compete hoy, que es el pentagrama. ¿Qué es el pentagrama? Si analizamos epistemológicamente la palabra, en primer punto encontramos que viene del griego. O sea, pentagrama es una palabra griega, que significa penta cinco grama líneas. Tal cual lo conocemos, el que lo conoce, y si no, acá también lo vamos a estar viendo. El pentagrama, lógicamente, nos genera cinco líneas y entre esas cinco líneas nos genera cuatro espacios. Cada línea y o espacio dentro del pentagrama representa una nota distinta. La ubicación, el registro o, más específicamente, cuál es esa nota en esa línea o ese espacio, va a estar indicado por la clave. Más de una vez me ha causado gracia o, sí, digamos, digamos que gracia. Ver algún tatuaje de alguna persona o algo por el estilo, alguna de las claves, que de repente te digan, me hice una nota musical. No, eso no es una nota musical, eso es una clave. Hay siete claves musicales. Si bien las dos claves más conocidas son estas, la clave de sol y la clave de fa, que son las que se usan en el piano, podemos encontrar que hay una tercera, un poco más conocida también, que es la clave de do. De todas formas, repito, las claves musicales son siete. Esto se va a ver a lo largo del curso que estoy presentando. Y lo que hacen, básicamente, es ubicarnos en el registro del instrumento. Paréntesis, si enumeramos las líneas del pentagrama, la línea de más abajo sería la número uno y consecutivamente hasta la de arriba de todo, que sería la número cinco. La segunda línea del pentagrama sería la nota sol, siempre y cuando por delante del pentagrama esté la clave de sol. De ahí también que se llama clave de sol. Es decir, si nosotros tenemos el pentagrama y por delante del pentagrama tenemos la clave de sol, significa que la segunda línea del pentagrama, segunda de abajo para arriba, sería la nota sol. Por consecuente, el espacio que hay abajo de esa línea sería la nota fa. La primera línea sería la nota mi y el espacio que hay por debajo de esa línea sería la nota re. También se agrega algo que se llaman líneas adicionales, tanto en la parte superior como en la parte inferior del pentagrama, para seguir sumando notas. Por ejemplo, la primera línea adicional que tenemos en la parte inferior del pentagrama sería la nota do y más específicamente hablando, con la clave de sol, sería el do central. Si pensamos de manera ascendente, el espacio que le sigue a la segunda línea, que repito, representaba la nota sol, sería la nota la. La tercera línea que le sigue sería la nota si. El espacio que le sigue sería la nota do. La cuarta línea sería la nota re. El espacio que le sigue sería la nota mi. Y la quinta línea sería la nota fa. Dejándonos también el espacio consecutivo a la última línea como la nota sol y la primera línea adicional que tendríamos en la parte superior del pentagrama, la nota la. Así básicamente podríamos completar toda la escala tranquilamente de do a do. También podríamos seguir. No viene al caso ahora. No los quiero complicar. Ya que estamos, hablamos del piano y hablamos de las dos claves más conocidas. La clave de fa. Bueno, básicamente la clave de fa funciona de manera muy similar, prácticamente igual que la clave de sol, con una diferencia. Que la clave de fa está marcando que la cuarta línea, que la cuarta línea del pentagrama, es fa. Recordemos, ¿qué nota marcaba en la cuarta línea la clave de sol? La cuarta línea marcaba re. En este caso, con la clave de fa, la cuarta línea va a marcar fa. ¿Pero qué fa? El fa que está por debajo del do central. Es decir, nosotros podríamos plantear una escala completa entre ambas claves y todas las notas estarían consecutivas, todos los grados estarían consecutivos. Es por eso que se utiliza en el piano y que, cuidado, por error, muchas veces se dice la clave de fa se usa para la mano izquierda, la clave de sol se usa para la mano derecha. O sea, sí, pero no. ¿La clave de fa se usa para la mano izquierda? Sí. ¿Por qué? Porque suele tener un registro más bien grave. Porque el fa que marca la clave de fa está por debajo del do central. Entonces nos está marcando, básicamente, un registro más grave que el que toca, entre comillas, la clave de sol. Pero ahora, ¿entonces no se puede usar la clave de sol con la mano izquierda? Sí, totalmente. Si nosotros tuviésemos en este piano que tocar, por ejemplo, en la parte más aguda del piano, en la parte más aguda del piano, escribiríamos en los dos pentagramas claves de sol. No escribiríamos dos claves de fa. Lo mismo pasaría en caso contrario. Si tuviésemos que tocar con ambas manos en el registro más grave del piano. Ahí lo mismo. Podríamos usar tranquilamente en ambos pentagramas, pentagramas. En el caso del piano se usan dos pentagramas. Eso sí, marca la mano derecha sería el pentagrama de arriba, la mano izquierda el pentagrama de abajo. Podemos ver que cuando tenemos en los dos pentagramas la clave de fa, básicamente nos está indicando que tenemos que tocar todo en el registro más grave del piano. ¿Por qué? Repito, no tendría ninguna lógica escribir notas recontra, hiper, súper agudas con doscientas millones de líneas adicionales en clave de fa cuando podemos poner la clave de sol y se nos daría un poco más fácil el resultado. En el siguiente ejemplo vamos a escuchar la melodía del himno de la alegría de Ludwig van Beethoven escrito en clave de fa que nos queda con muchas líneas adicionales y muy incómodo para leer. En el caso del siguiente ejemplo estaremos escuchando la misma melodía pero escrita en clave de sol que nos queda más centrada en el pentagrama y mucho más cómoda para leer como explicaba anteriormente durante el video. Pero es por un planteo muy básico es porque con la clave de fa si nosotros tocamos el sol que tenemos en la segunda línea de la clave de sol podemos ver que tenemos que agregar varias líneas adicionales. Entonces si nosotros quisiéramos por ejemplo tocar una octava más del sol que está en la clave de sol tendríamos que hacer muchas líneas más adicionales de las que tenemos y sería bastante complicado de leer. Entonces en vez de tener esa función básicamente lo que hacemos es ponemos clave de sol y vemos que no es un registro tan agudo en realidad ni para tocar ni para leer el sol que le sigue a la segunda línea del sol que sería justo el espacio que está arriba de la quinta línea en el pentagrama con clave de sol. Espero que se haya entendido este video de igual modo les voy a dejar acá abajo ya les dije el link de descarga con el pdf con el capítulo 1 y la introducción de lo que es el curso que los invito a todos para que me consulten cualquier cosa en las redes y que me escriban desde ya si llegaste hasta acá te agradezco y te pido que te suscribas al canal le des like a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón que estoy tratando de reflotar el canal para este lado un poco más educativo y subiendo también algunos videos de música entre semanas para poder también tener un poco de dinámica entre lo musical y lo docente sin más preámbulos me despido muchísimas gracias nos vemos la próxima chau 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 chau